Hola, buenos días a todos. El martes estudiaremos el Goyo número 86 de Daisaku Ikeda, la felicidad en este mundo. No hay felicidad más verdadera para los seres humanos que en donar Nanmyo Horenge Kyo. El Sutra dice, donde plácidos gozan los seres vivos. ¿A qué otra cosa podría referirte este pasaje sino a la alegría ilimitada de la ley? Seguramente usted se cuenta entre los seres vivos, donde alude a Hanbu Vipa, en cuyo territorio queda el Japón. Plácidos gozan. Solo podría significar que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra vida y su ambiente son entidades de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital y son budas de la alegría ilimitada. No hay otra felicidad verdadera más que mantener la fe en el Sutra del Loto. A eso se refiere la expresión, disfrutarán de paz y de seguridad en su existencia actual y de buenas circunstancias en existencias futuras. Aunque surjan problemas mundanos, jamás deje que esto lo perturben. Nadie puede evitar las dificultades, ni siquiera los sabios y venerables. Beba, saque, solo en su casa, junto a su esposa y recite Nanmyo Horengekyo. Sufra lo que tenga que sufrir, goce lo que tenga que gozar. Considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida. Y siga entonando Nanmyo Horengekyo, pase lo que pase. ¿No sería esto experimentar la alegría ilimitada de la ley? Fortalezca más que nunca su poder de su fe. Con profundo respeto, Nichiren.